La cita pioneril centró los debates en el estudio y el funcionamiento de la organización que agrupa a los más pequeños. Los pioneros moncadistas, invitados al encuentro, expusieron sus experiencias en el trabajo comunitario y los círculos de interés. El intercambio reflejó las preocupaciones de las niñas y niños del municipio de Jobabo en cuanto a las casas de estudio, la creatividad en las clases, visitas a sitios históricos y el uso eficiente de las nuevas tecnologías en función del proceso docente educativo. En la asamblea se conocieron alternativas que ponen en práctica a los pioneros del territorio para la divulgación de las actividades de la OPJM. En este boletín están plasmadas una serie de actividades, de concursos, que se hacen no solamente en mi colectivo, sino en todos los del municipio. Que ahora queremos que este boletín se disperse por todo el municipio y hasta por toda la provincia, porque no solo aparecen reflejadas las actividades de aquí, del municipio, sino también de la provincia de forma digital. Yunieski Crespo Vaquero, primera secretaria de la UJC en el país, instó a los pequeños a cuidar las tarjas y sitios históricos de cada comunidad. Al finalizar la cita pioneril, se eligió a la estudiante Jessica Morales Acosta como delegada del municipio de Jobabo a la Asamblea Nacional que tendrá lugar en la capital cubana en julio próximo. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.